Con un cumpleaños. Se trata del cumpleaños del Banco de Germoplasma Hortícola del Cita, que cumple nada más y nada menos que 40 años. Fue creado en 1981 por José María Álvarez, con un objetivo prioritario, que era la conservación de los recursos hortícolas de España ante la desaparición progresiva de la variabilidad. Miguel Carravedo fue durante 30 años el responsable de este banco y el principal colector de la mayor parte de la colección y actualmente lo es la investigadora Cristina Mayor. Es solo una colección de más de 18.000 muestras, principalmente de variedades locales o tradicionales de especies hortícolas aragonesas, pero también del resto de España, y que son muy importantes para la conservación de toda esta biodiversidad que en muchos casos, de no haberse conservado en este Banco de Germoplasma, se hubiera perdido definitivamente su cultivo. Actualmente se utiliza todo este material que tenemos conservado en el banco para llevar diferentes proyectos, muchos de ellos de valorización o de recuperación del cultivo de estas variedades tradicionales. Qué gran trabajo el que está en realidad.